Una alerta preventiva, digamos, de nivel central a todas las estructuras que conforman el Estado, entiéndose desarrollo social, salud, ARSA y distintos otros organismos, ante una determinación en un monitoreo de uno de los pozos que proveen agua a Pilganilleu, de una concentración por encima del esperable para el consumo de las personas. ¿Esto abarca a toda la localidad? A la localidad específicamente de Pilganilleu, por lo tanto se anula ese pozo, digamos, en donde había dado estos datos, mientras tanto el otro pozo específicamente estaba brindando, digamos, el agua al resto de la comunidad, pero bueno, hay aspectos técnicos que no los conozco, que eso lo harán los expertos en esto, que bueno, qué características del pozo, cuál es el tiempo de uso, si tiene o no agotabilidad, pero bueno, en lo que respecta a salud, en esta alerta preventiva, estamos más a la información y comunicación que tenemos directamente con el hospital de Pilganilleu, y bueno, tenemos que arbitrar, ya sea desde la posibilidad que lo soliciten, un apoyo de recursos humanos o bien logísticos, según cómo evolucionen las consultas que potencialmente se puedan dar en el hospital. Hasta este momento no hemos tenido ninguna solicitud fuera de lo que habitualmente hay entre el hospital de Pilganilleu y Bariloche en el contexto de este problema con agua.